Les cuento que a mi suegro le vino 5.200 de gas, el mes pasado 4.800, pero es jubilado. ¿A dónde reclamo? La verdad que hay gente de las empresas de luz y gas metidas estratégicamente por los K para crear malestar. A mí se me ocurrió una cosa, si las villas están enganchadas del gas, de la luz y del cable, y del teléfono... Lo del gas no te podés enganchar. Lo del gas no, lo del gas no, lo del gas no, pero está enganchado de todo, le pagamos todo. ¿Por qué no le pagamos todo a los jubilados? Si, total, le damos una mano a los jubilados, le dejamos todo gratis. Se supone que están inscritos y tienen una tarifa social, vos sabías eso, vos te podés inscribir... Pero, ¿sabés qué pasa, Belén? No podés vos, para que no te roben, anotarte en la comisaría, para que no te cobren el gas, porque vivís anotándote en todo el lado y no te cobren. Y bueno, pero ese es el otro beneficio... Pero el Estado tiene que hacer la cosa, entonces, como yo digo, para que no llegue Cristina a robar, no hay que votar a Cristina. Entonces, nos ahorramos la guita de los juicios, la guita de los embargos, la guita de todo. Para que no pase esto, no tenés que ir vos a anotarte, si soy jubilado, me pueden dar descuento, vengo con... Si no, decían la gente, este cumplió cuánto, 75 años, listo, no paga más gas. Es como en Suiza, como en los países desarrollados. Ahora, si tipos de 25 años, que se están rascando la chaucha en Plaza de Mayo, están enganchados del agua, están enganchados del cable, están enganchados de la luz, y un jubilado le paga el agua, el cable y la luz a ese atorrante, explícame vos... Yo no, yo no lo que querés chocar con la magia, vos. Y encima que te matan. Sí, sí, claro. Entonces, explícame vos dónde estás, a ver quién se ofende. No, no, claro, no, no, está bien lo que decís. Los beneficios tienen que ser para los que laburaron, no para los que nunca van a laburar. Entonces, todos estos atorrantes, eh, nosotros queremos más crigato, igual que a la sinvergüenza esta que le dijo Gato al presidente. Le estamos pagando un sueldo a los argentinos para que vayan a jugar con el teléfono. ¿Te hablás con la época de Menem que jugaban con la lauchita? Sí. Y encima, estos inútiles, estas lacras, después te denuncian al INADI, te están persiguiendo, que dijo negro, que dijo blanco, que dijo lila. Y se, y están, porque además tienen, tienen el problemita a la cabeza, que ellos se creen que fueron barros, honestos, impolutos, que fue el gobierno que salvó a la Argentina. Entonces, miran con cara de sobrador a todos los que vienen a laburar, a limpiar las cagadas que ellos dejaron. Los miran que cuando volvamos vas a ver, viste, cuando volvamos. Entonces dijo David Ibriva, cuando estemos fetejando en la plaza, seguramente yo no voy a estar, esta va a estar fetejando, ¿entendés? Y con la boca así para abajo, así estaba torcida, con odio, como diciendo, viste, vea, están por un rato, ya volvemos. No, no van a volver, porque hasta el hombre más honesto, más digno y más humilde, no los quiere más. Entonces no van a volver más, estamos tratando de arreglar el quilombo que dejaron. Pero date cuenta lo que son, en cambio de ir a laburar y tratar de ponerse la camiseta del país, y te va para adelante, hacen jueguito con el teléfono, le dicen gato al presidente. Esto es patoterito, esto es patoterito, esta lacra, que tienen que hacer la boca en un vaso, porque estoy seguro que si le pedís certificado de estudio, no tienen ni quinto año. Cuando los escuchás hablar, te dan vergüenza. Después dicen, ahora presentamos una moción de denuncia contra Bavi y Checopar por ofender la dignidad. ¿Qué dignidad me estás hablando? ¿De qué dignidad me estás hablando? Que quieren llamar pájaro nacional a la mosca. Están todo el día rascándose la cosa en el Senado y como así. No, esta presentó 14 leyes. ¿Cuál? Ley de poner el día del broche de la ropa el 24 de diciembre. Día de poner la importancia del moco en la nariz el 16 de diciembre. San Perón, San Néstor. El día de la caja fuerte, es el día de la éxtasis. El día de los bolsos. El día de los bolsos como día de la marroquinería. Pero vaya ya la puta que lo parió.